En 1915 En 1915 En 1915 De norte a sur se ha paseado Gozando y sufriendo males Lo que el tanto había anhelado Lo ha encontrado en Ciudad Valle Los años y su experiencia Van unidos de la mano Todos dicen a conciencia Con mariscos El Tejano Muy cerca de la Huasteca Está un pueblito serrano Donde vio la primer luz Ese famoso Tejano Ese amigo bonachón Famoso en las tres huastecas Él es puro corazón Pero también sabe treta Música A Dios le digo al amigo A Dios le digo al paisano Todo lo que canto aquí Es pa' mi amigo El Tejano Muy cerca de la Huasteca Está un pueblito serrano Música Donde vio la primer luz Ese famoso Tejano Ese amigo bonachón Famoso en las tres huastecas Él es puro corazón Pero también sabe treta Música